La mula, un híbrido resultante del aparellamiento entre un burro y una yegua, es reconocida mundialmente por su docilidad y por la facilidad de su crianza. Traída al continente americano en el año de 1493 por los conquistadores, entrando por Centroamérica y Suramérica. Su protagonismo en el desarrollo de caminos rurales para el comercio y la comunicación también ha sido muy importante para la humanidad. Pero antes de ahondar más en el tema de la mula, debemos remitirnos a los asnales, pues de su cruce con la yegua siempre resultará una mula. Los burros, pertenecientes a la familia de los equidos, son reconocidos por sus largas orejas y su crin corta. Este herbivoro es de gran fuerza e inteligencia, con una notable docilidad y una capacidad de aguante indiscutible. Aunque rudo, puede ser delicado, además de inteligente y agradecido. Se le reconoce por su gran tamaño y por ser un reproductor de muy buena calidad, que genera gracias a su genética burros y mulas de muy buenas características. Todas estas burras están preñadas con Inbreeding del primer grado, el padre preñando a la hija, generando excelentes resultados. Este ejemplar asnal está próxima a parir. Su estado es notable en su barriga y la gestación de su cría durará un año. Cuando esta última nazca, normalmente se le conocerá como un pollino. En este criadero, la burra recién parida se volverá a servir con el burro reproductor en 10, 11 o 12 días. Tal vez parezca muy apresurado, pero mientras la burra esté bien alimentada, podrá criar, gestar y sobrevivir. Este pollino tiene 48 horas de vida y es producto del apareamiento de dos hermanos medios. Para el trabajo con equidos, esto es muy buen cruce. Su gestación fue de 12 meses y 5 días. La diferencia en la parte reproductiva entre la yegua y la burra, la verdad es que son más bien pocas. Tienen el mismo útero, los mismos ovarios, los ciclos de calor son muy parecidos en el tiempo. Ahora, para la gestación, sí se cambian las cosas en el tiempo. La burra cría aproximadamente a los 12 meses, pero se puede ir hasta los 13 meses e incluso 13 meses y una semana, como ocurrió aquí en el criadero. Las yeguas crían a los 11 meses. También se pueden ir hasta los 11 meses y medio o 12 meses. No hay tanta variedad en eso. Lo que pasa es que la evolución de cada animal, de cada especie y el peso es fundamental en la hora del parto. Cuando la yegua, por unos receptores que tiene y la habilidad de reconocer que su cría todavía no está en el peso adecuado, no va a criar hasta que no esté adecuadamente lista para aguantar un medio totalmente diferente al donde él está. Vamos a hablar del manejo reproductivo en los asnales, los cuales destinamos tanto para sacar burras y sacar bulares. ¿Por qué tomamos decisión de servir un animal por monta directa o por qué sacarle el semen para inseminar? Cuando esos animales son destinados a servir tanto las yeguas como las burras, el burro por naturaleza tiene su forma natural, su forma fisiológica de la burra. Pero si nosotros servimos un burro de estos con una burra, el día de mañana nos va a volver a acostumbrarlo a que sirvan las yeguas. Por eso necesitamos que se sirva sobre una yegua para colectar el semen y poder manejar el eyaculado en diferentes dosis para inseminar tanto bien sea una burra o bien sea una yegua e incluso en otras distancias. Gracias a la tecnología de todos los estudios podemos manejar estos semenes entre 24 y 48 horas refrigerado. La primera vez hacemos que él monte una yegua en calor para que él se estimule y vea cómo es el manejo reproductivo durante toda su vida que va a seguir. Ya después si lo seguimos colectando con la vagina. Entonces pasamos enseguida a preparar la vagina artificial. Una vez colectamos el semen vamos a prepararlo con un diluyente especial para equinos y asnales que nos va a permitir el transporte del semen durante dos a tres días refrigerado a cinco grados centígrados. Este diluyente lo he preparado previamente porque debo de usarlo cuanto antes después de eyaculado. Aquí tenemos ya un vasito donde lo podemos agregar y básicamente es hielo que nos aguanta este hielo. Aquí metido con esto aproximadamente 24 horas aguanta el hielo. La mula hereda del burro sus orejas, no tan grandes como las de su padre, pero sí más que las de su madre, la yegua. Su cabeza más pesada que la de la yegua y en algunos casos menos pesada que la de los burros. Esto según la proporción de su cuerpo. El pelo o crin del cuello es muy poco, no es abundante como el de la yegua. En la cola veremos muy poco pelo, herencia de su padre. Los cascos son muy pequeños como los del burro, muy finos. Este muleto, macho o hembra, será estéril. Gracias a que su padre, el burro, posee 62 pares de cromosomas. Mientras que la yegua posee 64 pares de cromosomas. El híbrido nacerá con 63 pares de cromosomas, haciéndolo estéril. Vamos a hablar de los mulares. ¿Qué es una mula? Es un híbrido. Hijo de un burro, que es una raza. Y de una yegua, que es otra raza. De esas dos razas sale este ejemplar, que se llama un híbrido. Este mular está reconocido a nivel mundial. Que es el mejor ejemplar para la carga. Por su resistencia, por su fortaleza, Por la seguridad al andar. Porque necesita menos alimentación que el caballo. Y porque es más resistente a todas las enfermedades. Trabaja de día, trabaja de noche. Trabaja haciendo frío, trabaja haciendo calor. Trabaja lloviendo y trabaja haciendo sol. Trabaja por la ladera, trabaja en la pradera. Trabaja por los malos caminos y también por la carretera. Esos son nuestros mulares. Hoy, que la tecnología los ha desplazado de mucho del trabajo que ellos tenían. Nosotros los muleros los estamos criando para la silla, Para paseo, para las cabalgatas y para también exhibirlos y competirlos en las pistas. Estas pesebreras son unas pesebreras cómodas. Son unas pesebreras ventiladas. Son unas pesebreras donde los animales se comunican, se ven, se saludan. Y son unas pesebreras que todos los días se les hace aseo. Estas pesebreras se deben mantener aseadas para evitar la generación de malos olores. Vamos a hablar de las características de la mula. Todos los mulares, hijos de un burro, Tienen el fenotipo más parecido a su padre que a la madre. Aquí podemos empezar a discriminarlos. Tienen una cabeza de muy buen tamaño. Y más parecida a la de su padre, el burro, que a la de la madre. También vamos a mirar los cascos. Los cascos son medianos. Son muy finos. Más parecidos a los de su padre y a los de la madre. Ahora vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo, en algunos ejemplares, su cuerpo es más parecido o más parecido al de la madre que al del padre. Pero también tenemos unos mulares con un cuerpo muy parecido al de su padre, al del burro. El brío, que es la disposición, el ánimo, el arranque y la obediencia de los equidos, En los mulares, este se adquiere por la yegua, que también le hereda la docilidad, la agilidad y también el andar. Pero, afortunadamente, en los mulares, el que no nos sirve para silla, nos sirve para carga. El ejemplar, el mular, le tiene miedo al hombre. Pero cuando él se da cuenta de que el hombre no es su enemigo, sino que va a ser un amigo, entonces podemos llegar a esta bella amistad. Donde él se deja acariciar por toda parte, donde a él le gustan todas las caricias, donde él se vuelve amigo del hombre, amigo del amo, amigo del que le da de comer, amigo del que lo monta. A ese extremo pueden llegar estos ejemplares a volverse un gran amigo de uno. Este mular es un gran amigo mío. Él sabe que yo soy su amigo, que yo lo quiero, que yo lo contemplo y que no le hago daño. Y ustedes pueden ver la respuesta. De esta manera, todos los que tengan que ver con la crianza, con la amansada, con la arrendada de un ejemplar, pueden hacer esto. Y todos los días, el ejemplar se volverá más manso y se volverá más amigo de la persona que los ha querido sacar. El señor Ovidio Osorio siempre fomenta el cariño, el trabajo y la paciencia a la hora de crear burros y mulas. Es por esto que ha logrado crear mulas y burros cada vez de mayor alzada. Alzando los burros, alzaremos nuestros mulares de silla. Los mulares de silla hay muchos chiquitos, muy buenos y muy lindos. Pero los mulares de silla, grandes, son hermosos. Por eso es la tarea, alzar el burro criollo colombiano y alzar sus mulares. Este ejemplar arrendada tiene 49 meses. Es moro. Tiene una alzada de 1.35. Sus crías apenas están naciendo y entre sus mejoras se puede apreciar. ¿Cuáles son las mejoras de este arrendada? Aquí podemos ver una cabeza pequeña, unas orejas y unos ojos alegres, unos labios redondos, una conformación de cuello como cuello de caballo. Aquí pueden ver este arco tan lindo que tiene este ejemplar. Ahora vamos a mirar el anca. Tiene un anca redonda, un anca abultada, llena de músculo. Y sus extremidades son muy acordes al tamaño del reproductor. Son unas extremidades delgadas, pero son unas extremidades finas. Estas extremidades son las que heredan los mulares. El nudillo corto con una muy buena estructura que les permite estar fenotípicamente capacitadas para las diferentes labores de trabajo y de carga. Es un ejemplar que se mueve por laterales y es su naturalidad. De maneras que por esa naturalidad de movimientos y por esa suavidad a este joven reproductor le vamos a esperar una gran mayoría de sus hijos desplazándose por laterales. Que laterales se llama paso fino colombiano. Si vamos a hablar del lugar donde habitan los mulares, pues cuando hay muy buena extensión las podemos tener en un lugar muy amplio. Pero cuando el propietario no tiene lugar amplio, pues entonces las tiene que tener en un lugar muy estrecho. Algunos mulares se mantienen en pesebrera cada uno, como es muy común mantener los equinos. Y es muy común en las fincas donde tienen los trapiches, tienen en un lugar, en un corral, llámese de 5 por 5 o de 10 por 10, pueden tener un lote de 4, 5, 8 o 10 mulas. Como la mula es un esclavo del hombre, ella se somete a trabajar y a estar en el lugar donde el hombre la quiera tener. ¿Qué pasa cuando están en estos lugares tan estrechos? Sí, hay unas mulas mansas, hay unas mulas humildes, hay unas mulas pasivas, pero hay otras que quieren comerse en toda la alimentación, hay otras que quieren morder a la compañera, hay otra que la quieren patear. En todos los grupos, en todos los lotes, hay líderes que quieren hacer con los compañeros lo que ellos quieren y lo que a ellos les gusta. Los mulares acostumbran dejarse caer al suelo, a revolcarse y rascar su lomo, ya que después de alguna jornada de trabajo o de monta, esto les permite de alguna manera desestresarse y quedar satisfechas para ir a alimentarse. Aquí estamos viendo una yegua y un burro. Estos son los padres de nuestros mulares. Como lo podemos ver, la yegua está criando una muleta. Este es el producto del burro y de la yegua. Si vamos a hablar de la gestación de la yegua, tenemos 11 meses de gestación. Siempre que tengamos una yegua en gestación, la debemos de tener muy bien alimentada, porque esa yegua se tiene que alimentar para ella y para su hijo que lleva en el vientre. Después que la yegua cría, viene la lactancia. Se destetan los muletos a los 8 meses de edad. Aunque parezca mucho tiempo de lactancia para una cría o muleto, mientras la yegua esté bien alimentada, puede seguir brindando su leche. Como ustedes pueden ver estos ejemplares, son unos ejemplares de muy buena alzada. Tenemos ejemplares desde 1,46 hasta 1,52. Acá en estos ejemplares tenemos mulares de paso fino. Para uno programar y tener una buena mulada, tenemos que empezar con una yegua alta, como ustedes ven esta yegua que tiene 1,46 de alzada. Y tenemos que servirla con un buen reproductor para tener productos de esta calidad. Esta yegua ha podido reproducir estos 5 mulares de gran alzada, no solo gracias a su calidad, sino también a su gran tamaño y a su peso fino por laterales. Además, por haber sido servida por un gran burro reproductor de calidad y buen tamaño. Aunque las mulas y los burros son poco exigentes para su alimentación, en este criadero se acostumbra alimentarlas a base de pasto y caña de azúcar. Ella es la encargada de llevar el pasto para los otros ejemplares mulares y aznales en las pesebreras. El atuendo o aparejo que lleva es donde carga el pasto. A este también se le llama mangarilla y está compuesto por los garabantos, la silleta y los sudaderos que deben ser huesos para que no maltraten la mula al llevar la carga. De la misma manera está el pretal, que va atado en la parte delantera de la mula y le permite sostener la carga cuando la mula va en subida. La retranca es lo contrario, va en la parte trasera de la mula y mantiene la carga para cuando la mula va bajando, evitando que la carga se vaya hacia adelante. A pesar de que esta mula es de carga, es una mula odiosa y por eso a la hora de montarle la carga se deben cubrir sus ojos. Así, ella no se sentirá nerviosa con el movimiento. Finalmente está el tiro. Esta cuerda va atada a la cincha y con este tiro se amarra la carga. Ningún otro animal ha prestado tanto servicio al hombre a través de la historia como la mula. Ella con su trabajo ha abogado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. En la antigüedad jugó un papel muy importante. Con nuestros ancestros fundó pueblos y ciudades. Napoleón, por ejemplo, atravesaba los Alpes suizos en mula. Así que ha tenido un papel muy importante en las guerras también. Durante la Segunda Guerra Mundial fue fundamental para transportar todo el armamento. Algunas de las diferencias de las mulas con los caballos es que obviamente son mucho más resistentes que el caballo. Pueden cargar más peso. Tienen mucha más seguridad al andar. Las mulas siempre se fijan primero dónde va a pisar. Comen menos que el caballo. Por consiguiente, tienen mucho menos problemas estomacales que estos. Toman menos agua. Una mula resiste más tiempo trabajando sin tomar agua que un caballo. Y las mulas son mucho más inteligentes que los caballos. Aunque no creamos, ellas primero piensan y luego actúan. El caballo muchas veces actúa y luego piensa. Es por eso que la mula, al sentirse extremadamente agotada, enferma o con presentimientos de algún peligro, se rehúsa a continuar su avance, por encima de cualquier obligación. Todo para cuidar su integridad. Podemos decir entonces que entre las creaciones que el hombre ha logrado gracias a la naturaleza, la mula es uno de los más altos logros, no sólo por su disposición, resistencia, tenacidad y humildad para el trabajo, sino también porque se ha vuelto una compañera más en las labores y en el esparcimiento del hombre, acompañándolo en el desarrollo de su historia.